Yo, plata, no tengo más. Yo, eh, todo esto porque, o sea, porque es que hoy yo no sé cuánta plata en el que se recogió. ¿Yo qué hago? Dígame usted una cosa, Fabi. ¿Yo por qué respondo? Exclusivo Tele San Gil. En video revelador, exalcalde de San Gil Javier Agón y Fabio Rueda comentan sobre la forma de distribución de dineros de Azovibrisas. Las personas mayores de 18 años y de estratos 1, 2 y 3 del CISBEN pueden ahorrar desde 5.000 pesos en el programa Beneficios Económicos Periódicos BEPS. Mañana jornada de afiliación en la Casa de la Cultura. Pese a los preacuerdos de hoy entre comerciantes de cárnicos y gobierno municipal de San Gil, el paro del gremio continúa. Motociclistas continúan siendo los más afectados en accidentes de tránsito. En las últimas horas, dos hombres sufrieron lesiones al ser arrollados por automóviles. En el colegio, la presentación también los estudiantes de bajos recursos son víctimas del recorte de refrigerios. Este año solo llegan 86 para una población de 2.000 estudiantes. Hornada de limpieza y embellecimiento realizó en días pasados la empresa Acuasán en la zona de la Quebrada Las Ánimas. El arte precolombino y sus expresiones en los guanes serán explicados por el maestro de artes plásticas Augusto Ardila Plata. Acuasán inició trabajos en la calle 22 entre carreras décima y once para solucionar filtraciones. Para el segundo semestre de dos mil dieciséis en cuatro áreas académicas, oferta las UTC en formación tecnológica. Conozca las carreras. Hoy, en el recorrido provincial, el municipio de Pinchote ya cuenta con dosis de vacunas contra la influenza. En Villanueva diversas actividades se realizaron para conmemorar la fiesta de la Virgen de Pátima y en el Parque de la Independencia de Socorro se realizó jornada de embellecimiento. En los deportes, espere el ganador entre San Martín y Seguridad Luz en el hexagonal de fútbol y el departamental de natación que se realizó en la Ciudad Bonita. Y en Cultura y Entretenimiento, información sobre la visita especial de extranjeros con sus técnicas de levitación en San Gil. Informativo Tele San Gil Con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vásquez Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa